La reina del sur, Kate del Castillo, no traga a la gaviota Angélica Rivera y te cuento los detalles aquí en Famosos al Día. La actriz Kate del Castillo pues lanzó una dura crítica contra la labor de la primera dama que desempeñó Angélica Rivera durante el sexenio pasado y es que la popular intérprete conocida por telenovelas como Destilando Amor contrajo nupcias con Enrique Peña Nieto el 27 de noviembre del año 2010 cuando pues este político aún era gobernador del Estado de México y esto pues obviamente la llevó a entrar en el mundo de la política donde ha sido muy pero muy criticada. Casi dos años después el político se postuló para candidato a la presidencia de México, elección que ganó y ocupó entonces la residencia oficial de los pinos hasta el año 2018. Durante ese tiempo Angélica fue la primera dama y pues como ustedes saben fue bastante criticada, ella formó parte del Consejo Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como DIF. Sin embargo pues Kate del Castillo pues consideró que Rivera, cito lo que dice, no hizo nada. Cuando fue la esposa del entonces presidente mexicano destacó entonces que la gaviota pues simplemente decidió no involucrarse en ningún tema de ese rol de primera dama. Cito lo que decía entonces Kate del Castillo, Rivera no hizo nada realmente por México. Siempre admiro por lo general a las primeras damas porque es la mujer que está al lado del presidente y pueden hacer tantas cosas buenas que pues simplemente ella decidió no hacerlo. Así lo afirmó entonces Kate del Castillo en unas declaraciones para el programa Sale el Sol. Ella ahí lanzó esa fuerte crítica que simplemente le parece que ella no hizo absolutamente nada a la gaviota. Así que ante las versiones de que Rivera va a volver a la televisión de alguna telenovela, ella simplemente afirmó que le daba gusto que la actriz pues regrese a las pantallas que le parecía muy bien. Sin embargo pues la intérprete de la Reina del Sur también consideró lo siguiente y es que piensa que pues que si bien es cierto que se dé el regreso de Angélica a la televisión mexicana, le va a costar ganarse la confianza, le va a costar trabajo volver a ganar la confianza del público porque según Kate matizó que ella no tiene nada en contra de la actriz pero simplemente pues piensa que es lo que le va a suceder con la gente porque ella aunque no tenga nada en contra de la actriz a pesar del juicio que interpuso contra el Estado mexicano por presuntos maltratos después de su entrevista con lo que sería un famoso líder de la delincuencia organizada esto sigue en curso pero ella dice sabes que yo no tengo nada en contra de ella pero pienso que le va a ser muy difícil dice es difícil yo creo que uno toma decisiones en la vida que tiene que enfrentar tienes que enfrentar las decisiones que tomas ella decidió entonces tomar ese camino y decidió tampoco involucrarse no involucrarse como primera dama no hizo nada por méxico entonces vuelve a reiterar y dice y cuando pues tú eres siempre como que desempeñas ese papel ella dice siempre admiro por lo general a las primeras damas porque pues están allí al lado del presidente como les dije no están atrás están allí a la par están allí que pueden hacer tantas cosas buenas y ya simplemente se quedó sin hacerlo si ella hubiese hecho cosas buenas dice este o simplemente aunque su esposo hubiese hecho cosas malas pues otro sería la reputación que ella tendría ella dice que sus digamos sus actos hubiesen marcado la situación de una manera distinta otra reputación tendría si yo hubiese marcado la diferencia señaló también no tengo absolutamente nada en contra de la señora yo no sabía que quería regresar a ser actriz me da gusto por ella que regrese a lo que ella realmente le gustaba o que tenga una carrera pues productiva una carrera propia porque eso es importante realizarte como mujer y no nada más como mamá o como esposa y le aplaudo la decisión dice también que hay del castillo si quiere regresar a ser actriz o lo que ella desee hacer me parece muy bien nada más pienso que le va a costar un poco volver a ganarse la confianza del pueblo mexicano era parte de lo que señalaba entonces en esta entrevista y para finalizar pues también aseguró que todos merecemos una segunda oportunidad y que pues aunque ella no le haya ido muy bien en ese tema de ser primera dama pues simplemente hay que seguir adelante hay que pasar la página y que no es una persona malintencionada que ella vivió simplemente una circunstancia y que ella eligió y ahora tiene que enfrentarse a eso pero yo quiero saber qué opinan ustedes al respecto si comparten las declaraciones de que hay del castillo o si simplemente de neta no le van a hacer caso a la gaviota y no la quieren ver en ningún lugar déjenme sus comentarios y recuerden que si nos ven a través de facebook pueden darle seguir acá arriba y si nos ven a través de youtube ya saben qué hacer suscribirse a nuestro canal darle like a este vídeo y compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí en famosos al día